Hola que tal amigo rescatador, amiga rescatadora, bienvenidos una vez más a este su canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Hoy estamos con esta secadora de la marca LG o LG como muchos le llaman, que no está calentando, es una secadora de gas, vamos a ver por qué motivo no está calentando esta secadora, pero antes te invito a que te suscribas a este canal si no te has suscrito y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros envergos. Bueno, como que esta secadora es una secadora de gas, lo primero que voy a hacer es desconectarla, si la válvula está abierta o cerrada, está abierta, pues voy a cerrar la válvula del gas, eso es muy importante para tener seguridad. ahí, cerrada ves, que está en forma de cruz. Entonces ahora le voy a extraer este tornillo y este otro de la parte trasera. Levantamos esta tapa, ves, es muy importante porque aquí debajo ella tiene otras seguridades para esta cubierta, tenemos que levantar toda la cubierta, ya tiene unas garras acá, que son las que las sostienen por la parte del frente, y ya que estamos en la parte trasera, pues le voy a extraer estos otros dos tornillos, mira, tienen un tornillo acá y otro tornillo aquí, pero para poder extraer la parte frontal tengo que sacarle estos cuatro tornillos, existen secadoras a las que le sacamos solamente dos, pero en este caso debemos extraer cuatro, este, 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 y este otro. Ya les traemos los tornillos, le he sacado el filtro también, para que no nos dé ninguna dificultad, y ahora vamos a remover esta cubierta que está aquí en esta, la muevemos hacia adelante, mira, la saqué hacia adelante y ahora puedo levantarla, siempre con mucho cuidado, porque, mira, como tiene cables ahí detrás, ves, entonces hay que tratarla con mucho cuidadín, yo la recuesto acá atrás, a la pared, porque tengo que extraer este panel, para sacar el tambor, bien, ya una vez extraído el tornillo de aquí y este tornillo de acá, ya estamos en condiciones de sacar el panel, mira como lo tengo allá, y vamos a extraer este switch, que este switch es el de la luz y el interruptor de la puerta, salió con dificultad, pero salió, luego esto tenemos que ajustarlo, cuando vayamos a colocarlo para atrás, mira ya como la tenemos, y por acá estoy viendo una cantidad de basura horrible, pero eso todavía, ahora para extraer esta tapa, porque este tambor tenemos que sacarlo, tenemos que sacar el tambor y tenemos que sacar este panel que está aquí, entonces, para extraer esta tapa, debemos sacarle el tornillo a este fleje de plástico, ves, es un fleje de plástico que está acá, esto es una seguridad, es lo que impide que la tapa salga, ves, yo trato de levantarla y no sale, entonces, vamos a extraer ese tornillo y aquel otro tornillo, y vas a ver cómo se saca, para extraer este fleje, tenemos sólo que tirar un poquitito hacia nosotros, tiramos así, lo podemos sacar, ves, y ya podemos levantarlo, lo mismo con el otro, la misma medicina, tiramos hacia nosotros del fleje, en este sentido, ves, ya le está enganchado acá, vale, en el anterior no te lo mostré, pero en este sí, mira, ves que tiene como especie de unos ganchos, una especie no, tiene unos ganchos, pues esos ganchos, son los que aseguran esa tapa de metal, mira ahora como la tapa se puede levantar, ves, y ahora vamos a extraer la tapa sin problemas, siempre mucho cuidado con este, porque acuérdate que este trae la tarjeta, y no se debe caer, porque tiene los cables, eso tengo que hacer hincapié en esto, porque podemos tener un accidente, y la chapa, mucho cuidado con ella, porque de un lado, no corta, así, aquí, de este sentido no corta, pero de abajo, sí puede cortarte, así que, mucho cuidado con ella, cuando vayas a extraerla, bueno, ya, lo tenemos al descubierto prácticamente, ahora sí, tenemos que extraer este panel, que está aquí, que es el que soporta el tambor, por el frente, el panel frontal, que está acá, pero para eso, debemos desconectar la luz, mira, desconectamos la luz, y extraemos los tornillos, que son cuatro, dos a cada lado, una vez extraído los cuatro tornillos, ya estamos en condiciones, ya estamos en condiciones, de sacar, este panel que está acá, pero, nos falta algo, y es, este cable, madre mía, como está esto, mira como está el patio, este cable que está aquí, tenemos que desconectarlo, que es el cable, que viene, a los sensores de humedad, que se encuentran acá, estos que están aquí, son los sensores de humedad, si le damos la vuelta, a la, a la cámara, podemos ver, los sensores de humedad, que son estos, ves, estos que están aquí, entonces, ahora sí, ya estamos en condiciones, para extraer, el soporte, que va a salir, con, 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 con este, también, el depósito del filtro, yo lo voy a sacar, pero, tú puedes, sacar solo, el depósito del filtro, es más, vamos a sacar, el depósito del filtro, primero, mira, tiene un tornillo a cada extremo, mira, como está esto, no sé, si se alcanza, a ver ahí, mira, como está, lleno de basura, y allá adentro, está, bueno, ahora sí, ya podemos extraer, este panel, hay que levantarlo, porque tiene aquí, ves, tiene unos ganchos, y esos ganchos, encajan, en estas ranuras, por tanto, tenemos que levantarlo, ves, espera, si no, lo levantamos, no se puede desenganchar, ahora, vamos a extraer el estambor, pero, antes de extraer el estambor, debemos desconectar, la correa, o el cinturón, le hacemos la mano acá, y listo, una vez desconectada la correa, debemos sesionar de que está libre, levantamos, el estambor, una mano lo levantamos, con la otra, lo otro, vamos, ya puedo moverlo, mira, como está esto, sin embargo, mira, el ventilador, está, relativamente limpio, pero mira como están los alrededores, es decir, que, mi casa está limpia, pero, los jardines, la calle, todo sucia, bien, entonces, vamos a comenzar, por las pruebas, lo primero que yo hago, es, probar los sensores, a ver, si están en condiciones, sensores, como este, este es el sensor, de, bueno, se le llama, termostato, del límite de temperatura, cuando llega el máximo de temperatura, se sacrifica este, bien, entonces, pongo mi multímetro, en continuidad, donde alumbra, y pita, ves, alumbra, y pita, entonces, vamos a medir, primero, este sensor, les traigo solo una pata, con extraerle una pata, es suficiente, y vamos a medir, en cada extremo, sensor, bueno, está trabajando bien, vamos a medir, este otro, este es el sensor, de la llama, también está trabajando bien, aquí, aquí detrás, tiene dos sensores más, este es, el, termistor, termistor, que mira la forma que tiene, diferente al de Samsung, pero es, tiene la misma función, también mide, los excesos de temperatura, por tanto, lo sacamos, esta clavija, que está acá, déjame decir, con una mano la puedo sacar, porque con otra estoy sujetando la cámara, listo, y aquí, bien, vamos acá, mira, este lo voy a dejar, para dentro de un rato, este que está acá, es un fusible térmico, es otro sensor, que también se sacrifica, cuando hay exceso de temperatura, y también lo voy a medir, por continuidad, quiere decir, que este está, bonito, bien, ahora vamos a medir este, este sensor, si lo mido y me da continuidad, que es el termistor, quiere decir, que está, malo, o sea, una manera, de verlo, mira, a ver si me da continuidad, no me da continuidad, bien, quiere decir, que está indicando, que puede que esté bien, puede, que esté bueno, puede, entonces, ahora, lo voy a medir, en una escala de obvio, de 20k, es decir, 20.000, ahí estamos, 20k, mira, tiene 13.48, quiere decir, que está bueno, porque está por encima de 8, aún así, vamos a compararlo, con uno que tengo aquí, vale, aquí tengo este nuevo, misma forma, mismo modelo, vamos a abrirlo, y a medirlo, no sé, si se logra ver, 12.83, bueno, 12.85, y este me da, otra vez, 13.46, no es mucha la diferencia, aunque son de miles, no es mucha la diferencia, así que, lo tomo, por bueno, con otra secadora, puede tener, otra posición, estos dos, son los solenoides, de la válvula del gas, generalmente, hasta donde yo sé, todas las válvulas del gas, esta es la válvula, todas las válvulas del gas, llevan, dos solenoides, uno más grande, y uno más pequeño, es decir, uno de más potencia, y otra menos potencia, pero yo voy a medirlo, por continuidad, igual, lo mido por continuidad, vamos a ver, si me dan continuidad, mira, ahí me está dando continuidad, aunque no pita, porque tiene, una gran resistencia, de 948 ohmios, pero, me indica que sí, que tiene continuidad, por tanto, también lo doy por bueno, también lo doy por bueno, vamos a ver este otro, a ver si se logra pillar, mirar, vamos a ver cómo le hago, aquí, para que se pille bien, mira, 949, quiere decir, que me está dando continuidad, por tanto, también lo doy por bueno, 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 se nos están acabando, las posibilidades, se nos acaban los recursos, vamos a ver, el encendedor, vamos a medirlo, a ver, vamos a medir la continuidad, y la resistencia, al mismo tiempo, pues, vamos a ver, que tenemos, que nos arroja, espera que, los problemas son las puntas, aquí está, vale, tiene 86 ohmios, ajá, vamos a ver, aquí tengo mis dudas, pero yo traje uno nuevo, también, vamos a compararlos, mira, aquí está el nuevo, vamos a medirlo aquí, en el suelo, de donde nunca, se va a caer, a ver, qué continuidad es la que tenemos acá, y qué resistencia nos da, mira, 199, contra, ajá, así que, por ahí, vienen los tiros, bien, ahora te voy a mostrar, lo que ya habíamos, la prueba, del algodón, mira, mira, el tinglado, que he montado, ves, está, conectado, el switch, de la puerta, la puerta cerrada, y el panel, frontal, en el suelo, pero está quitado, está sacado de ahí, le he conectado, también, el soporte, del tambor, soporte frontal, del tambor, se lo he conectado, para evitar, que me dé, códigos de errores, y le he conectado, la toma de la luz, y además, lo he conectado acá, para que no me dé, el código de error, relacionado, con los sensores, de unidad, le he instalado, la correa, y le he puesto, un poquitito tensa, para que quede, levantado, el switch, del motor, y mira, donde la he conectado, ves, ahí, todo esto, es para hacerte, la demostración, solamente eso, no te sugiero, que lo vayas a hacer tú, pero para hacerte, la demostración, me falta, solo, conectar, ah no, ya está conectado, mira, está conectado, pensé que no lo había conectado, pero si, ya está conectado, entonces ahora, vamos a conectarlo, a la corriente, y abrir la válvula, del gas, abro la válvula, te repito, esto no lo vayas a hacer, tú en casa, por favor, no quiero tener, cargo de conciencia, de un accidente, solo, para, la demostración, es esto, ya está abierta, la válvula del gas, lo conecto, aquí a la corriente, bien, ya está conectado, todo, está conectada, a la electricidad, y ahora, vamos a, encenderla, lo ponemos, time drive, 40 minutos, eso es lo que nos da ahí, que está, archivado, en la memoria, y la ponemos, en marcha, como ves, está encendido, encendedor, que valga la redundancia, pero, se apaga nuevamente, y no sale, llama, vamos a pararla, vamos a cambiarle, el encendedor, y vamos a conectarle, el encendedor, nuevo, a ver, que hace, te repito, no hagas esto, en casa, el encendedor, nuevo, vamos a conectarlo, y ver, si, hace llama, o no hace llama, bien, pues, ya le hemos cambiado, el, encendedor, en este caso, como que era un modelo, diferente, le corté, un trozo, porque la toma, era distinta, y el fabricante, te lo envía, con los conectores, para, empalmarlo, ves, allí, los conectores, para empalmarlo, le hice, el empalme, y, un tornillo, que tiene, aquí debajo, se lo extraje, todo esto, previamente, habiendo, desconectado, de la, pared, nuevamente, la secadora, ya, la he conectado, para atrás, y ahora, vamos a poner en marcha, a ver, qué resultado, tenemos, en esta prueba, nuevamente, encendemos, la ponemos, como estaba, y, le damos, al play, bien, pues, habiendo, comprobado, todos, los componentes, y, verificando, que están funcionando bien, y, que, el encendedor, se, encendía, muy poco, y, volvía a apagarse, es decir, muy poco tiempo, hemos, llegado, a la conclusión, de que, es, la tarjeta principal, la que está, estropeada, y, por tanto, hemos, tomado, el riesgo, de cambiarla, aquí, está, la tarjeta, antigua, un elemento, que, me hizo pensar, también, en la tarjeta, este tipo, de secadora, está, programada, para dar, un código, de error, sin embargo, no daba, ningún código, de error, es decir, no detectaba, ningún componente, averiado, porque, porque, no detectaba, que, ella misma, estaba, averiada, pero, vamos a verificarlo, a ver, si, habemos llamado, o no, habemos llamado, gracias, por llegar, a esta parte, del vídeo, y, nos vemos, en el siguiente vídeo, y, recuerda, que, es importante, saber, pero, es, más importante, lo que haces, con lo que sabes, conecto, la secadora, nuevamente, y, antes de hacer, la comprobación, te voy, a compartir, donde se encuentra ubicada, mira, ves, esos dos tornillos, que están ahí, solamente, sacas, o extraes, esos dos tornillos, y, ya, le das la vuelta, y, ya, estás, en lo que es, la tarjeta, porque, no te comparto, como lo hice, porque, esto, no tiene, confusión, no tiene, riesgo, en realidad, los coreanos, que hicieron esto, si, lo hicieron bien, en este caso, en la información, porque, cada, toma, tiene un color diferente, o una forma diferente, es decir, que las que son, de color azul, por ejemplo, las que tienen, tres, más pequeñitas, dos, tres agujeros, más pequeños, y acá, uno más grande, por tanto, esto, no tiene confusión, hasta, daltónicos, como yo, pueden, conectar, y desconectar, correctamente, esta tarjeta, entonces, vamos a hacer, la comprobación, la encendemos, la dejamos, ahí mismo, pero antes, mira, cómo, está, de limpia, esta secadora, mira, cómo la he dejado, ves, vamos a ver, si habemos llama, o no habemos llama, o habemos llama, gracias por mirar, y manito arriba, si te ha gustado, o crees, que te ha sido útil, mira, al concluir, me da, error, de 80, eso significa, que la ventilación, está, bloqueada, pero también significa, que la tarjeta, está trabajando, correctamente, porque anteriormente, tenía, la ventilación, también, bloqueada, y la tarjeta, antigua, es decir, esta tarjeta, no me estaba dando, ningún código, de error, bueno, es algo más, que compartimos, al final del vídeo, muchas gracias, por llegar, hasta aquí, hasta el siguiente vídeo, y, 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 y,